Muy buenas compañeros de ruta, hoy surcamos el Mediterráneo con Selini de Grupo McBaren. Pues muy bien y compañero de ruti. Hoy vamos a probar este Selini, mezclado por planta y se ve que lo ha absorbido Grupo McBaren según hemos visto en la web oficial. De hecho aquí, si lo veis, que como mola hacer que esta cámara que lo pilla todo, aquí en el paquete pone claramente que... Te acerques tanto que se nos difumina. Ay, 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 perdón, perdón, perdón. Claramente pone que está dentro de lo que es McBaren Tobacco Company. Así que bueno, pues es un tabaco de McBaren, aunque en la página web luego filtrando por marcas no aparecía, pero sí que había un artículo en que decía que a partir de ahora iban a llevarlo por McBaren. Pues ya está. Así que bueno, pues vamos a fumar este Selini. Es un tabaco así como aromático que huele... A mí me recuerda un poco como el olor así como a naranja y floral, ¿no? No sé, como... Yo hoy estoy un poco resfriado, o sea que igual no... Como si llevara tabaco, ¿no? Sí, también. Pero que luego mirando las características ponía que tenía como esencia naranja. O sea, es un aromático, pero no es tampoco un aromático súper exagerado. No, pero es aromático. Y si está resfriado menos, o sea, no... O sea, es que dice, hum, huele a plástico. Hum, huele a... A un poco atravesado. Vale, a ti que olor este tiene. Una cosa chula que tiene este pouch es que es el típico pouch como... Que no es como algunos pouch como los de, por ejemplo, McBaren, que son más... Este es el típico así como... Sí, tiene más... Si luego lo quieres usar de billetera o sea... O sea, este es el típico... Este es el típico pouch que cuando se te acaba el tabaco, vas a tu novia que no sabe de tabacos de pipa y dices, mira, te he comprado un monedero italiano de marca... Es como Gucci, pero Cellini. Y dices, ¡ah, Cellini! Y puedes meter los billetes ahí. Pero es verdad, tío. Ey, compañeros de ruta. Cuando no sepáis que regalarle a vuestra mujer, a vuestra novia el día de San Valentín, vas así, le quitáis eso sí, lo de fumar y tal. Y dices, mira, un tabaco de la marca... O sea, un monedero de la marca Cellini, tal. Luego así, todo dorado, queda esto chulo, ¿eh? Sí, sí. No sé por qué me vuelo, vale. Pues bueno, aquí vamos a hacer la carga de un poco de como el San Bruno, como el anuncio de San Bruno. Como el anuncio de San Bruno, pues, yo primero. Esto de humedad, ¿cómo está, Sergio? No, es un tabaco que viene, además, bastante correcto en lo que es en bolsa. Sí. Bueno, ya lo teníamos abierto y demás. Sí, quería comentar que este tabaco, bueno, nos lo cedió Tony Pascual por su gentileza, así que, Tony, gracias, vamos a darle trámite a esto. De mientras ponemos el vídeo de esto girando. Lo que quede, ¿eh? Porque ya no queda mucho. Uf, páralo, páralo de mareo. ¿Tanto girar? Esto va a ser carga a piñón, ¿eh? Siguiente. Es de animismo. Sí, 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 se carga, se carga, sí, mira. Realmente, y hostia, más para la de Gandalf hoy. Buena pipa para un aromático también. Yo creo que lo he cargado ahí, mamá. Bueno, no es tampoco un aromático exageradamente, bestia. Tampoco es un seguraromático, es aromático, pero... Y Sergio así, con el uñate a los ambos. Se lo carguen ellos primero, que... A mí me gusta fumar lo que viene siendo la roñica de las uñas de los demás. A mí me gusta... Cargarme la pipa con eso. Eso ya no lo que humedece. Pues nada. Vale, mía. Eso lo ponéis de sunflower. Había una bola por ahí, sí. Pues eso, hay gente que dice que le huele como más floral. Yo a mí realmente el toque cítrico, naranja, mandarina, no sé. Pero yo sí que se lo... Yo por lo menos desde el primer momento en el que... En el pipa club, que fue donde nos lo dieron. Pues lo olí, me vino el toque a naranja, pero descarado. A mí lo que me ha venido mucho es... Cuando entréis en un sitio de chucherías, de chuches, me viene, pero... Es como ese dulzor de fruta, naranja, o... No sé, me ha venido así un momento. A gominolas, quizás, ¿no? A las gominolas de naranja. Ya está. Bueno, es un tabaquete que viene bastante correcto, ¿no? De hecho, el paquete se abrió delante de nosotros y la persona que lo fumó, ya hemos dicho que es, fue directamente, o sea, hacer casi así, como cuando vas a coger gazpacho así con el de esto, pues igual. Y... Y es que fue enseguida encenderlo y nosotros estando al lado y empezó a venir ese olor de un aromático agradable. Bueno, vamos a darle candela a esto, ¿no? Un poquito de jueves y cu. Vamos a darle fuggini. Este lo habías probado tú, Dani, ¿lo llevaste a probar? Toque de citriquillo de naranja está, ¿eh? Sí que viene el sabor de sal a la... Oye, Sergio, no le voy a preguntar nada porque como no... Estoy todavía de la semana pasada... Del lunes pasado todavía estoy... Marte. Yo no sé ni cuándo subimos vídeos. Yo no sé ni cuándo vivimos. De verdad, que puerco es encontrarse mal, ¿eh? De verdad. No, lo bueno es que una cata para alguien que no... De esto también tiene su qué. Pero sí, sigo desde el martes pasado ya... Cumpliendo. ...tabía con el resfriado, con la mocosidad, o sea que... Cumpliendo. Hoy no me tengáis mucho de referencia. Cumpliendo como un campeón ahí. No me tengáis mucho de referencia hoy porque... Hoy apunto a una farola y mato una vieja. O sea que... Vamos a marearlo con un cafelote con leche. Y nada, pues bueno. Como hemos dicho, tabaco en sus inicios pues era mezcladoría planta. Es una compañía o marca, marca alemana, ¿no me parece? Sí, sí, de Berlín creo exactamente que está... Es como curioso, ¿no? Ahora se hacen en Alemania. Es un tabaco italiano, o sea, una mezcla originalmente italiana mezclado por una marca alemana, pero que en principio, en sus inicios, sí que era italiana, ¿no? Era italiana. Y además ahora se ha olvidado por una empresa danés. Es como decir, es como decir, es una mezcla inicialmente hecha por Italia, pasada a una fábrica alemana y que ahora lo ha comprado de McBaren, ¿vale? O sea, que quien quiera decir, yo fumo todos los tipos de tabaco, puede decir, fumo selene. Exacto. Ahora faltaría que Inglaterra también ponga ahí y meta también un poco el hocico y ya está. Pues nada, huele muy bien la verdad, ya solamente en el encendido. Y mira cómo fuma. Fuma solo. Este es un tabaco que no vais a molestar a gente que no fume si no estáis tan poco pegados al lado, no es un humo molesto, ¿verdad? Uy. Sergio. Acidentes caseros. Vale, ahora no se corta, no, ahora no se corta, que a mí no se ha cortado. Mira, 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 mira. Ha hecho así, ha hecho así, quería hacer esto así de la vendetta. Estos son los míos, eh. ¿Quién fue que dijo, creo que fuiste tú cuando lo probaste el otro día, que le llegaste a notar un poco el toque McBanner? Y sí que es verdad que el Dani, el Dani que es el sensor del toque McBanner. Yo probé este el otro día. ¿Cómo suena? Sí, por la tarde estás enmemoriado. Yo me fumé... Pero cuando tú te cargaste este, yo me cargué el McBanner en Flake, eh. A mí me dieron otro. ¿Estamos hablando del Pipa Club? Al otro día aquí juntos. Ah, coño, vale, sí, es verdad. Que me fumé yo el Classic Love Cut y dijiste, yo iba a probar el Cellini. Y me dijiste, el toque McBanner se lo noto. Y dije, hostia, pues es verdad que tú no se lo notas, Dani, que siempre eres el del toque McBanner. Sí que está ahí. A Dani le paga McBaren o algo. Por detrás. Luego será el Dani el que vendrá con un Cellini, bueno, con un Ferrari. Es muy suave con el nariz también, Higo. Bueno, ¿y qué matices notas de los cítricos? ¿Vandalina? ¿Naranja? Creo que le viene a mocos sueltos. Tampoco así lleva mocos peso. Yo no noto un tabaco muy suave y que está rico. Suave es. Lo bueno es que por lo menos aquel día lo pudiste probar bien. Ese toque McBanner, ¿cómo dices? Está. Está ahí. Está presente. Además está fumando sin filtro, o sea que hacerle caso a él solamente. Yo hoy la verdad es que venía a fumar y ya está. Es como el primer vídeo del canal, ¿no? De yo he venido porque me han dicho que era alcohol. También es que es un tabaco que al ser una propuesta que se encuentra a nivel nacional, hay que decir que por el precio del pouch, por... Aquí ya entramos en la facilidad de encontrarlo, depende del estango, pero que está a nivel nacional, que lo puedes encontrar, está. Y por cinco euros y algo, el pouch... Hay muchos peores que este, ¿eh? Desde luego. No es tan afimado. Y ahora lo que dice Dani también es que fumar... Sí, sí. Va tirando solo. Está bonito muy suave. Y bueno, sin eso miramos un poco la composición del tabaco, lo que tiene. Yo creo que será Virginia Barley Cavendish o Black Cavendish. Pues bueno, ya que estamos nos ponemos en Tabaco Review. Sí. Marca Planta. Mezclado por Celini. Fabricado por Planta. Tipo de mezcla, aromático. Contenido, Black Cavendish, Barley Virginia. Típico de los aromáticos. Condimento, esencias florales, naranja. A mí la verdad es que me gusta esta baguette. Está bueno. Está en pos de 50 gramos y en lata de 100 gramos. Yo la verdad es que estando resfriado sí que la naranja no la noto. Pero el floral sí. Yo sí que noto el toque cítrico de la naranja desde el primer día. Pero tanto olido como fumado. Yo creo que es una propuesta esta. Está interesante. Por lo menos a quien le gusten los aromáticos y le pueda gustar un tabaco así como citriquillo de naranja. La verdad es que está muy bien. Hay otros que son realmente mucho más terribles que este. No es verdad. Pues sí. Igualmente sí, referente a lo de planta. Mark Barren. ¿Queréis dejar comentarios de alguna cosa? ¿Un dato? O incluso del Blender, el señor Cellini. Cualquier cosa. Porque a lo mejor no es un hombre. A lo mejor es otra cosa. Pero bueno. Por eso. Si queréis dejar comentarios encantadísimo de leerlos luego y siempre aprender con vosotros. Mira, tiene 40 reseñas. De las cuales, como siempre, sobre el 4 le dan un 2,7. Casi rozando el 3. ¿Está un aromático? No es tan aromático. Fuerza, leve. Saborizante, medio. Sabor de leve a medio. Y nota de habitación muy agradable. Sí, sí. Total. Y lo del saborizante estoy de acuerdo también. Que no es un aromático muy de... Muy bestia. A ver, se nota. Porque se nota. Pero no es muy fuerte ni nada. ¿Tú qué es la fecha que lo pruebas? ¿Te está gustando? Sí. Es un buen cambio de ritmo, ¿no? Este tabaco también. Yo tengo un poco de controversia con los florales. Pero básicamente, como siempre me gusta maridar con café, los florales y el café no casan nada. Pero no se pega tortas con este. Pero en este, ya que le ponen ese... Tiene ese dulzor que tiene con esa naranja, es diferente. A mí es que hasta a veces... A mí es que hasta a veces... Yo lo siento si alguien lo ofende, pero a mí hasta a veces me ha recordado un poco al Rubén Macconnell al... Me ha rec... Me recuerda un poco el toque de la naranja. Es que realmente está bueno. Con la edición especial. Sí. Me lo recuerda. El toque de la naranja. Es que es muy light. Y es lo que cuando lo probó Sergio también recuerdo que dijo que con el café no se pegaba de tortas este tabaco. Me ha venido un momento, sí, un poco a ese Robert Macconnell que me ha dicho. Es que sí, es verdad, tío. Es que... Me ha venido un poquito. Realmente es una mezcla que está bien hecha, ¿eh? No, no, no... Se influencian en uno en otro. No, pero es verdad. Bueno, fiaos, fiaos de Sergio hoy. Ahora es cuando decimos, sí, mmm, sabe como un poco a kiwi. Y él sí, es verdad, verdad. Mmm, sí. El recuerdo, el recuerdo. Un pequeño deje, sí que ha quedado. Pero pequeño. Le ponen naranja. Porque si Robert Macconnell a ese le ponen naranja y... Esto le ponen. Alguna cosa también más comentaste ese día que era interesante. Ya, pero ahora como no lo capto no me acuerdo qué pasa. Ah, sí, rollo crema, vainilla, eso es nada. De entrada. No. Ah, sí, ahora me acuerdo. Que estuvimos hablando. Bueno, yo ese día no lo fumé con Sergio, pero él sí. Y le comenté que el toque floral, por ejemplo, tipo Kentucky, no se lo veía tan exagerado. Y es como que más otro rollo frutal. No es como el Kentucky Wild, por ejemplo, el año del buey, que ya florará más no poder. La orquídea esa venía chetada, la verdad. Sí, pues a mí me dan a elegir entre este y el del año del buey David Off y yo lo siento mucho. Como para gusto los colores y para humo los fumadores, yo me quedo con el Serini. Ya puede ser David Off o ya puede ser... Es que la orquídea está como muy presente. Ya puede ser. Es como muy cargante. A ver, también lo que nos pasó es que fue como un café con leche distorsionó mucho. Sí, pero es que a mí el rollo floral, tío, es como muy a colonia. Pero no a colonia tipo Lakeland, como más redondito y jabonoso, no. Como dijiste tú, parece que dijiste hasta incluso este olor a perfume lo podría llegar a identificar si me dedico a buscarlo. El retornasal pasa suavemente, pero te deja luego... Cuando respiras normal y echas aire caliente por nariz, te da ese picorcito. Un picorcito te da. No es desagradable. No es picor cero, ¿no? A mí no me pica nada. Es casi cero, es casi cero. Pero lo que digo, luego después de que la hayas echado, tú respiras para afuera por la nariz, te da un pelín de picor. Pero no con el humo. Y en boca es súper agradable. Muque, ese es un muque. Riquísimo. Este es una marca que tampoco... Un tabaco que tampoco... Es como que a veces hay menos que hablar de... En comparación a otras reseñas, porque bueno, no hay como subvariedades, no hay... Que sepamos. Si no, pues ya digo en comentarios. Pero que no hay tampoco para extenderse mucho. Un tabaco que es de a pie, que se puede encontrar a nivel nacional. Que está bueno, que no tira para atrás por su ruido de aromático. Económico y que está bien realmente. Ese Virginia, el dulzón de Virginia está presente. Eso sí que lo noto, ¿ves? El dulce sí que lo noto. El dulce y el floral es el único que noto en este tabaco. En el estado en el que estoy, claro. Yo me quedo con este antes que con el Kentucky también. Ya sé que no se pueden tampoco comparar, pero... Típico de, como decimos a veces, un tabaco por la mañanita, tal... Este... Este está guay. Incluso una cervecita fría en verano, este. Yo es que el Kentucky, por ejemplo, es un tabaco que hasta primavera no toco. Otoño, invierno y tal, el Kentucky no me suele apetecer, no me suele entrar. En cambio, en primavera sí que... Imagínate, yo una imagen en la cabeza. Me imagino a Sergio despertándose. Despertándose y como el perro de San Bruno, pero el pajarico de Kentucky con el poch aquí colgando en primavera. Después de... Después de las primeras... De las últimas nieves. Me parece el pajarico en la ventana, ¿eh? Me parece el pajarico en la ventana, ¿eh? Me parece la ventana, ¿eh? Con el mini poch. Con el mini poch. Y el toque de ese cítrico se mantiene bastante bien, ¿eh? Yo no lo noto tanto, no estamos en campeonato, he fumado de lenta. ¿Qué te pasa, Sergio? ¿Qué te pasa? No, el olor de este tabaco en ambiente, el olor que deja en la hidración, es como que no me acaba de conquistar del todo. Es un dulzor así un poco penetrante. No, a mí sí que me gusta. Uy, espera. A mí sí que me gusta. Y de hecho, de cuando... Le ha salido su voz de noche en las canarias. Me parece que se encendió por primera vez en el FIFA Club, el olor me encantó. Pero bueno, a lo mejor es eso, cuando estás resfriado o no, o que no te gusta y punto. En el FIFA Club había como un olor diferente. De hecho hubo el hombre este mayor que cuando Tony se lo encendió le dijo un ritmo arriba el olor, fíjese aquí. No le gustan los alomáticos y es como... Yo creo que tengo una hebra. Al final los tostalletes suben un poquito. Pero el olor, el sabor ese de cítrico está bastante bien logrado porque se mantiene. También se nota el Black Cavendish, el tabaco de Black Cavendish, se nota el sabor. ¿Le habrán metido el Modern Black Cavendish? No. Modern Cavendish de McValet. No, porque te lo pondría. European Pipe Tobacco. Luego aquí ponen pequeñito Original Italian Formula. Formula. Formula 1. Pagetti ravioli. Mira que este lo había visto. Mira que este en la época de Gine, eso lo habíamos visto veces, eh. El paquetuelo este y nunca... Nunca nos había dado... Pues mira, ves, esto es lo que a veces hablamos, de que los estancos no te asesoran bien. Porque dices, soy un tabaco así frutal, no sé qué, o de naranja, y lo primero que te enchufan es el Vorkun Riff Orange. Que bueno, que también para mí me desagrada menos ese que otro. Pero, bueno, este tabaco... Joder, te lo podrían recomendar. Porque es que los estancos no se miran realmente lo que lleva cada producto. Claro, el Vorkun Riff pone abajo Orange, este no pone nada, ¿sabes? Este pone Zellini y ya. Claro. Entonces, el estanquero medio de la tienda, pues no vas a ver que sale a naranja. En cambio, el Vorkun Riff se lo ponen fácil. Sí, fácil para toda la familia. Podríamos un día abrir un estanco en la ruta. Y asesorar, eso estaría guay, eh. Si hay algún estanquero en algún sitio, en alguna ciudad céntrica y una ciudad grande y quiere traspasar, que no os deje comentar. Jajajaja. Bueno. Está bueno. Fuma bien. Lo hemos cogido del pouch, se encendió bastante fácil. Me voy a abrir muy bien. Baja lentito, al menos en mi caso baja lentito, no baja muy rápido. Lo que es el humo, ahora más que la nota, pero lo que es el cargado no está… Hombre, le viene un poquillo cargado este… Cuenta que no está abierto, eh. Hoy no es abierto. Y no carga la cantidad de humo, quiero decir. Aparte ya del olor que gusta, ¿no? O sea, a mí me parece un humo muy fresquito. Nada más de ruido. También lo que, a mi opinión, es un tabaco que, creo, las tres o cuatro fumadas que le he echado, no se vuelve mucho en contra. No lo veo muy peligroso, por decirlo así. No es un aromático que… Ahora me acuerdo que no calienta la pizza, dijiste, es verdad que no… También es verdad. Está agradable. Está agradable. Yo lo estoy dando así constantemente y no… No pierde, el rollete que tiene el tabaco no lo pierde. Es un aromático suave, pero también te puedo decir que te tienes que apetecer. Cambia de ritmo. Es que los aromáticos, en general, te tienen que apetecer en ese momento. Te tienen que entrar, porque si no… Teniendo papeles y virginias… Y esto es curiosamente lo que nos comentó Toni, que dice, ahora llega una temporada que me apetece, es un cambio de ritmo. Es que pasa de inglesas a los aromáticos. Y la verdad es que cuando sacó fue como, ostras, pues este no lo hemos reseñado, pues venga, llévate… Se cogió un poco, pues venga, llévalo y reseñalo en el canal. Es que fue en plan de pim pam pum, para vosotros, venga. Pues no está mal, no sé. Pero claro, a alguien que no le gusten los aromáticos, no. Pero alguna vez que recuerdo que nos han preguntado, un tabaco de naranja, y fue… Bueno, el Robert McConaughey es lo mejor que hemos probado, así, con el toque de naranja, porque el vivo, de dar tabaco… A ver, si alguien es un… Es un putifan de los tabacos de naranja y mandarina, ese tabaco le puede ser… le puede gustar, pero… No sé, yo… Ese es un aromático que te llega a cargar. Sí, agárrate los machos. Aparte, yo soy una persona que le gusta, le encanta… Hasta la infinidad y más allá, el zumo de naranja. O sea, es un… a mí me compras un litro de zumo de naranja y por la tarde ya no hay. O sea… Tanto está durado. Y el vivo… a mí no me entra, lo siento, pero no… Y ya ves este que te saturaba. Es que es muy cargado. Es una naranja muy… muy mutante, muy… Refresco de naranja, refresco. Eso sí, está muy bien logrado, pero en verdad que… que satura, sí. A ver cómo huele ahora después de estar fumando esto. A veces lo huele… Es como dejamos la naranja mecánica, ¿sabes? Tiene ahí una agresividad… Recomendada también esa película. Huelelo ahora, huéelo ahora. Me… 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 me ha cambiado el olor. Me viene un olor más… fresco. Sí, no, pero sí. Pero sí que es verdad que… Me viene aún más… a chuche. A mí… a mí va a decir, como más fresco y el toque naranja que a veces como lo pierden cuando estás… A mí me viene totalmente a chuchería, a gominola. A ver si lo llegas a… a apreciar. Me viene el típico olor de la… Como que se ha vuelto… ha perdido como ese fortor del mismo tabaco. Se ha quedado como la esencia aromática. Yo ya te digo, a mí me viene el típico olor de la bolsa de chuches cuando hace así. Me ha venido. ¿Sabes los gusanos esos de goma? Exacto. Las gominolas. Sí, los gusanes. Sí. Sí. Cuando haces así la bolsa, que tienes unas cuantas, ¿haces así? Sí. Sí, sí. Pero es que luego fumado no, eh. Realmente es un tabaquete este que… que olido es… Es muy… un tabaquini que olido te puede conquistar en frío. Huele muy bien en frío, eh. Sergio tiene el poder también. Jajaja. ¿Qué más queréis? Un tabaco que se puede encontrar en España, barato, que no está mal si te gustan los aromáticos, que puede ser luego un monedero de buena marca para regalar. Que se pone de pie fácilmente, ¿qué más queréis? Jajaja. Ya estoy en el último tercio y lo que puedo decir que noto, los tostahetes se suben un poco de la misma combustión, no… no porque el tabaco cambie, o por lo menos bajo mi opinión, el sabor a naranja sigue estando ahí, pero sí que es verdad que a lo mejor es un tabaquete que va fumando, pero esto al rato igual. Bueno, no… no tiene grandes cambios, es un tabaco fresquito, como decía Dani, con su aroma a naranja, pero no muta ni… Lo único es eso, ya en el último tercio siquiera está los tostados… 2,7 de la noche está bueno. Uf, como siempre. Quijote, 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 Quijote… Mucho de cuatro estrellas. Aquí uno de una. Después de cinco años de fumar en pipa, finalmente comencé a disfrutar de los aromáticos. Este Cellini es una buena opción suave y dulce cuando desea tomar un descanso de las fuertes mezclas del Atake o Kentucky. Un cambio de ritmo está… Más que sabor o floral, lo detecté como un whisky, mezclado con sabor a crema. Supongo que se refiere a crema de naranja o algo bueno… Es suave, dulce y sabroso. También piensa… ¿Es de…? ¿Es casual? ¿Es esta? Ajá. Ah, pues mira, es de 2021. Sí, este es del año pasado. También hay que saber también que puede ser la diferencia que depende de donde los compres, sea de una forma u otra. O sea… También hay verdad. De hecho, tenemos ganas de probar según qué tabacos para hacer la comparativa, precisamente. Lo puedes decir, ¿eh? Pero no. Bueno, en la primera bocanada que sale, esto es otro comentario, de la bolsa es una impresión anaranjada muy dulce, con un ligero aroma a vainilla. Bueno, no hay vainilla, mejor no tanto, pero… Pero sí que lo de naranja se nota. Y bueno, yo creo que hay poco más ya de comentar del tabaquete. Fuma muy bien, ¿eh? Fuma muy bien, ¿eh? También, eso quiere decir. Lo que ya lo hemos comentado, ¿eh? Otra vez lo podemos decir. Para alguna persona que nos pregunte por algún aromático, que no sea muy peligroso, que se vuelva en contra, y que fume bien, y que incluso para… Para un iniciado, no lo descarto, ¿eh? Porque no… No se vuelve… Es que después de probar el último Gorkun Riff, el softball… Que era un tabaco que a la que mínima se calentaba, se iba todo al traste, no… Te dejaba la lengua echa polvo este, ¿no? Era por leer una que dice nada, todo malo. Le doy una estrella porque solamente le daría cero. También me gustaría encontrar algo positivo… Espera, ¿dónde será aquí? Ah, no. El humo era muy denso, tanto volumen como en aroma. Se me pegó a la ropa y al pelo, y tuve que ducharme después… O sea, se tuvo que duchar después para evitar vomitar. Sí, para mí fue tan malo. Yo creo que es un poco exagerado esto este hombre, ¿eh? A mí la olor en… Sí que es verdad que la olor en habitación no me gusta. Pero tanto como para casi vomitar y todo… Ahí está. Nosotros dejamos esta reseña, esta carta y ya cuando lo probéis, pues por supuesto, dejar comentarios… que os parece, si os gustó vuestra experiencia, si no os gustó y lo leemos, contestamos y… Y nada, si no estáis de acuerdo con nosotros, pues también lo dejáis todo escrito. Y ya está, lo vamos a dejar ya, ¿no? Mira, yo voy a decir una cosa más. Que justamente ahora cuando está subiéndose los tostados, eso… A mí ya me está distorsionando el sabor de ese floral o esa naranja. Y al final no me está agradando mucho, la verdad. Me está cambiando ese sabor. Y mira que a mí me gusta normalmente el fortor del final, de la pipa, esos tostados… Que se… aumenta. Aquí… A mí, él está fumando sin filtro, nosotros con filtro. A lo mejor no lo redondee y tú notas más… No me está gustando del todo este final. Yo estoy con filtro y resfriado, o sea… Yo… Yo realmente no… No, a mí realmente no se… No se… no se me hace desagradable, eh. Pero claro, es que son gustos. Son gustos… Y… ya está. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Yo realmente es un tabaco que… Obviamente hemos probado mejores y no es un tabaco muy premium, pero… Pero también es muy muy premium, es. Pero realmente… Yo por mi… Yo por mi parte a este, a lo mejor le daría… Dos estrellicas, o… O depende, porque a lo mejor hay alguien que diga, dime un tabaco de… Que esté bien, que no se vuelva en contra y fácil y asequible… Es que tampoco hay muchos, tío. No, no hay mucho. Entonces sí que… Ahí sí que… En esa tesitura sí que a lo mejor le daría un poco más de nota, un dos y medio… Bueno, la que tiene eran dos con siete, ¿no? Dos con siete. No sé, no lo veo… Yo no lo veo tan mal. Es que a mí se me está mezclando ese tostado… Un grisierva. Con ese floral y… Yo creo que el floral… No es desagradable… Pero a mí no me está encajando, la verdad. Mira que al principio está muy bien… Sí, sí, sí. Todo muy fresco… Ya, a ver, que no siempre te van a gustar las… Claro, claro. Pero es que es el final que me… Me lo está… En pocas palabras, me estoy rayando. Pues ya está. Yo realmente, si alguien busca algo así, sí que lo recomiendo. Desde la ruta, por lo menos, si lo queréis probar y os gusta este rollo. Si es alguien que no le gustan los aromáticos, no, entonces no. Pero si alguien le puede gustar o busca algo frutal con un toque de naranja, yo sí que lo recomiendo. No lo… pero bueno. A gustos los colores, ¿eh? Que si lo tenéis por ahí, probadlo. Por lo menos probadlo. Probadlo y luego escribirnos. A ver qué tal vosotros es vuestra experiencia. Antes de comprar otras cosas, probadlo. Pues nada. ¿Queréis aportar alguna cosita más? Del clásico Riserva Stolini. ¿Original de la Italian Formula? Este es el tabaco que fuma Mario. Mario y Luigi fumaban esto. ¡Mirad! El Luigi, el Mario y el otro Yoshi. El Toad. No, el amar… El blanco es el Toad. Ah, sí, claro. Estaba pensando en lo que es Luigi. La lata es muy chula, ¿eh? La lata así como… Cuadrada. Cuadrada. Si es esa la que aún… La que aún se encuentra. Se parece un cubo. Si es la típica que tiene como el… La tapa y tal. Las latas de tabaco de Liarga que vendía. Pues a mí sí que al final me… Será por lo de… Bueno, filtros o gustos. Pero que no me… No noto… No noto sí que más tostado, un poquito más el fortón. Y también te voy a decir que ahora… Ahora en el final final, que yo creo que me queda ya… Me quedarán cinco minutos, sí que es verdad que el naranja afloja bastante y noto más el saborcete de los tabaquetes. El Virginia… Antes no lo notaba tanto, pero ahora sí que lo noto más. Y un poquito el toque del barley… Se notaba más el dulzón. Sí, exacto. Y el… Y el… Y yo el… Black Cabin sí que lo notaba antes. Pues a mí es que de verdad que me gusta, es que… Claro, es que aquí es eso. Yo ya me lo he terminado. Decimos pues la… La verdad y… Y si no me gustara y me pareciera una… Pues también lo diría. Bueno, resumen. Que… Hay tabacos aromáticos mucho peores a nivel nacional, que… Por el precio está guay y que si lo queréis probar… Mmm… Sí. Está bien. Podéis darle un toque, probarlo… Y a ver qué tal. Claro. Podéis que os sorprenda algunos. Podéis tomaros una copa, ir a cenar… Y a ver qué surge. Pues nada, compañeros de ruta. Hasta aquí la reseña del Cellini, originalmente de una mezcla italiana que pasó a ser planta y luego hará por el Grupo McBaren. Nada más que decir. Hasta la próxima travesía, compañeros de ruta. ¡Nos nevini! ¡Adiós! ¡Adiós! Y además, de verdad, queríamos anunciar que el próximo sábado, 12 de marzo, vamos a tener un encuentro muy especial con nuestro queridísimo amigo Fabián de Humus al Viento, para reseñar juntos el legendario mixtur de McBaren, el Scottish Blend. Y, bueno, esperamos que os podáis sumar. Estamos avisando con tiempo para que podáis apuntarlo en la agenda y que, como digo, este próximo 12 de marzo estemos en el directo juntos. No, que no me entere yo que estáis un sábado en casa y no estáis mirando el directo. Es que no me entere yo, eh. Aparte, que ya sabéis que tabaco, como vamos a reseñar, incluso podéis intentar conseguirlo o, si ya lo tenéis, lo podéis guardar exclusivamente para este día. Pues claro, y así lo fumamos juntos y, bueno, para hacer, como hemos dicho siempre, un poco de piña, un poco de comunidad. Será el principio de muchos más, pero este va a ser el primero de este 2022, así que ya sabéis, apuntarlo en la agenda y nos vemos el 12 de marzo en el directo. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!